¿Qué dicen? ¡Conmigo! ¡El día que te... ¡Tos! ¡Ese bien te verás el motivo porque ya no estoy contigo! ¡El día que te des cuenta que el valor a ti no te lo da en la calle! ¡Ni cualquier idiota que te busca solo para emborracharte! ¡Duro! ¡Es tu decisión seguir así! ¡Dos! ¡Seguir perdiendo el tiempo por ahí! Viviendo de apariencia y fantasía ¡Mejor sigue en tu mundo de mentiras! ¡Mira cómo ha quedado, qué payasada! ¡De lo que eras ayer ya no queda nada! ¡Dime qué momento te perdiste en mi alma! ¡Ya no piense volver porque ya! ¡Duro! ¡Y ya pa' qué! ¡Ya no está vacilada! ¡Y ya pa' qué! 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 ¡Todo el mundo arriba! ¡Arriba! 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 ¡Donde está el churismo! ¡Donde está el churismo! ¡Donde está el churismo! ¡Oye! ¡Oye, Milson Coronel! ¡Manito de mi alma! ¡Todo el mundo arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Jale por fuera! ¡Ay, dolor! ¡Me volviste a dar! Hoy Hoy me siento feliz y contento de poder venir a cantarme canciones a Calamar pero hoy la celebración es doble ¡Está de cumpleaños Elías Mendoza! ¡Un aplauso para Elías Mendoza! ¡Una bulla! ¡Arriba! 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 ¡Opa de Alejandro de Rázola! ¡Hermanito del alma! ¡Me alcance! ¡Banda Augusta por ahí! ¡Las manos arriba! ¡Todos! 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 ¡Que viva la soltería! ¡Échale! ¡Echale! 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 ¡Viva la soltería! ¡Una bulla! ¡HUna bulla! curious! ¡Una bulla! ¡Ahen느 bulla! nada, dime en qué momento te perdiste en mi alma, ya no piense volver porque ya no hay nada, y ya pa' qué, ya tú estás vacilada, y ya pa' qué, y ya pa' qué, que me reza vacilada, y ya pa' qué, y ya pa' qué, que me reza bien, out, in ¡Suscríbete al canal!